Los trabajos de modernización de las calles Sufragio y Jalisco podrían iniciar a finales de abril, señaló el alcalde Faustino Félix Chávez, pues la federación ya dispone de los 450 millones de pesos con los que se realizará la obra total, además de que el próximo 12 de abril se dará a conocer a la empresa ganadora de la licitación. Indicó que de un total de 20 empresas constructoras que participaron en la licitación, solo 5 son de Sonora y una de ellas es de Cajeme. La única empresa que tiene capacidad aquí para participar y lo hizo en la asociación con otra empresa, en la asociación en participación se llama, porque están pidiendo un capital mínimo de 250 millones, es Ingenieros Civiles S.A.S.B., están otras empresas como Exploraciones del Desierto, de Hermosillo, está Constructora Más de Navojoa, está Construquino también de Hermosillo. El alcalde expresó que este proyecto se realizará a través de un FEDEICOMISO que ejerce la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y corresponde al Ayuntamiento implementar estrategias para no afectar al comercio ni al tráfico que cruza por la ciudad. Nosotros lo que estamos haciendo, estamos trabajando en la parte de la logística, de cómo vamos a desviar el tráfico, estamos en pláticas ahorita con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la gente de Capufe, con la gente de, obviamente, el Departamento de Tránsito, Desarrollo Urbano, Lomapaz, están todos los organismos involucrados que tienen que ver con esta obra, pero con la Policía Federal de Caminos, bueno, ahora es Policía Federal, todo con el objetivo de establecer las rutas por las cuales vamos a desviar el tráfico pesado y el tráfico ligeros, no solamente son las dos vialidades, sino también son lo que es la entrada sur hasta la que es el puente de la 300 de la carretera federal 15, se va a modernizar y ampliar a seis carriles como se hizo en el tramo de acá del norte, que también ahí se sigue trabajando. Se estima que el total del proyecto se concluye en 344 días, pero la idea es que se le dé prioridad a la sufragia y Jalisco y termina en esa parte de la obra en menos de seis meses. La licitación contempla lo que es la rehabilitación de la red de agua potable en los tres kilómetros y medio de la sufragia efectivo y los tres kilómetros y medio de que es la Jalisco, la rehabilitación de la red de drenaje sanitario, la construcción de un drenaje pluvial que no existe en ese sector, lo que es todos los servicios de suministro de energía eléctrica, de televisión por cable, de gas natural y de telefonía subterráneos. Además de rehabilitación de las banquetas, alumbrado público y semaforización. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informó Fernando Navarro, Las Noticias.